Uh, puti, loco en candela Todo esta fresa, a los tuti fruti, a los puti loco, a los loco puti Todo esta fresa, a los tuti fruti, a los puti loco, a los loco puti Vamos a calentar a los loco puti, vamos a calentar a los puti loco Que si no la calienta como yo, porque soy el que la machuco Vamos a calentar a los loco puti, vamos a calentar a los puti loco Machuca te abezo tú, pa' machucarnos los dos Oye, maquete, toda la noche dándote castigo, me encanta la quena, con mucho testigo Un copo de marianco, para darte un tiro, después de las doce, me dicen padrino Burra pata 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 pata, burra pata pata pata, te mate y si te atuntivo Burra pata 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 pata, ella me dijo morir contigo Morir contigo, que yo soy el que te da lo que te toca Lo que te toca Burra pata 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 pata, burra pata 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 pata, te mate y si te atuntivo Burra pata pata pata, burra pata 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 Y ella me dijo, morí contigo Morí contigo, morí contigo Por eso, yo soy el todo de mí mismo Por eso, machúcate a ventura Vamos a calentarla a los locos putis Vamos a calentarla a los puti rojos Que tú no la calientas como yo Porque soy el que la machuco Vamos a calentarla a los locos putis Vamos a calentarla a los puti rojos Machúcate a besos tú Vamos a calentarla a los locos putis Vamos a calentarla a los puti rojos Que tú no la calientas como yo Porque soy el que la machuco Vamos a calentarla a los locos putis Vamos a calentarla a los puti rojos Machúcate a besos tú Vamos a calentarla a los puti rojos Por eso, yo soy el todo de mí mismo Por eso, machúcate a besos Ando de putis y locos Formando tremendo alboroto Me guiñas el ojo y te choco En la disco el dueño del foco Y lo publico en putis y loco en candela Para que todo el mundo lo vea La niña, la mamá, la abuela Comparte, etiquetea Dándole duro al reparto Ahora en Miami lo bailé en el cuarto La enfermera a la mitad del parto Y lo presidente a la mitad de un acto Tú, 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 tú Tú nunca me cogiste pa' eso Por eso te lo sigo repitiendo Tú nunca me cogiste pa' eso Burra pa' da pa' pa' pam Burra pa' da pa' pam Burra pa' da pa' pam Te macé sin dar tu cío Burra pa' da pa' pam Burra pa' da pa' pam Yo ya me dió Por y conmigo Vamos a calentarla a los locos puti Vamos a calentarla a los puti rojos Que tú no la calientas como yo Porque soy el que la machuco Vamos a calentarla a los locos putis Vamos a calentarla a los putis locos Machucate a besos tú Pa' machucarnos los dos Machucate a besos ahí Que te quiero bastante Yo no voy a hacer la guerra Porque tengo corazón